México, Notimex. Guión Un desalojo por parte de autoridades capitalinas derivó en un enfrentamiento entre elementos del Cuerpo de Granaderos, y habitantes del terreno marcado con el número 18 de la calle Roma, Colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc. Almohadilla en momento enfrentamiento en campamento de la Colonia Juárez. 19 de septiembre de 2018 el enfrentamiento se registró desde calle Roma, pasando por Milán y Londres, de la capital del país, donde los vecinos de más de 100 familias que habitaban de manera irregular el predio, iniciaron un enfrentamiento con los agentes que acudieron a cumplir la orden de desalojo dictada por un juez de la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia. Los inconformes, quienes vivían ese lugar desde hace más de 20 años, argumentaron que las autoridades no presentaron ningún documento oficial que avalara la sentencia emitida por el tribunal, y aseguraron que los uniformados llegaron golpeando a todo el que se pusiera en su camino. Almohadilla TZ hace fuerte enfrentamiento en un desalojo en la calle de Londres y Roma en la Colonia Juárez. Por el momento la cifra de heridos no está confirmada. Almohadilla TZ hace fuerte enfrentamiento en un desalojo en un desalojo en la calle de Londres.